Como aquella noche donde el SuperDepo consiguió remontarle al Milan de Sechenko, de Maldini, de Pirlo, ese 4-1 que le había endosado en el partido de ida con un 4-0 en Riazor, bueno pues nosotros vamos a intentar hacer lo propio con el Fútbol Club Barcelona, tenemos en el marcador quizás más sencillo pero la verdad es que la remontada es algo complicado puesto que jugamos contra el Fútbol Club Barcelona. Jugamos un partido en el Camp Nou donde tenemos que remontar un 1-0, os enseño por aquí para los que no habéis visto el último capítulo que espero que si no lo has visto que desde luego lo veas, en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey caímos 0-1 frente al Fútbol Club Barcelona, un gol aquí lo vais a ver, donde más o menos rendimos a buen nivel, el Depor no fue ni mucho menos un equipo menor frente al Fútbol Club Barcelona y bueno pues acabamos cayendo 1-0 gol de penalti de Leo Messi y bueno pues intentaremos remontar esta eliminatoria. Pero bueno antes de este partido tengo que deciros que bueno las cosas marchan bastante bien en la liga como podéis ver pues bueno en la clasificación estamos claramente pues prácticamente vamos a disputar el ascenso porque realmente llevamos 16 victorias y un empate en 17 partidos o sea que bastante bien, en gol de favor vemos que tenemos 51 con claramente somos el equipo más goleador, el equipo menos goleado de la división y una diferencia de más 40 como veis muy por encima del resto. Así que bueno pues tenemos la liga bastante encaminada pero aún así tenemos por aquí a un partido contra el Zamora que tenemos que disputar en casa en Riazor y después disputaremos aquí lo tenéis el partido de la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey frente al Fútbol Club Barcelona y parece que es una de las noches pues más gloriosas que tenemos entre manos en la última historia del Deportivo puesto que sabéis que lleva varios años donde el Super Deport pues ha caído hasta la segunda división B. Así que bueno pues nosotros vamos a tener la posibilidad de disputarle a Fútbol Club Barcelona el pase a la final de la Copa del Rey y vamos a ver si lo conseguimos o no lo conseguimos pero por lo menos tendremos ese disfrute de disputar de tú a tú contra el Fútbol Club Barcelona el pase a la final de la Copa del Rey. Pero bueno vamos a lo que vamos vamos a entrarnos de momento al partido de la liga tenemos que enfrentarnos como hemos dicho aquí a vamos a ver el partido que tenemos frente al Zamora aquí veis que estamos en el primero esos van quintos ahora mismo en el grupo y vamos a ver que es lo que conseguimos hacer vale. Como tenemos que sacar a algunos jugadores por aquí os tengo que contar que para el partido de vuelta de la Copa además que vamos a ver cuando tenemos el calendario esto es importante siempre os lo recomiendo que lo hagáis vale. Que veáis los días que tenéis desde un partido hasta el otro por ejemplo nosotros jugamos el día 28 y pasarán como veis aquí estamos en este partido contra el Zamora y pasarán escasos días hasta que jugamos contra el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué es lo que me interesa? La liga prácticamente la tenemos sentenciada por al menos el grupo y bueno pues creo que lo que me interesa es rotar al equipo lo más posible para que el partido esté lo más fresco posible en el equipo contra el Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Bueno pues sacamos a los jugadores no habituales en este partido de liga y bueno pues además de eso tenemos que sacar a los jugadores que previamente han decidido por el Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué? Porque no me permite jugar contra su propio equipo como es el caso de Mateo Fernández, como es el caso de Nico, como es el caso de Mingueza o de Musabagué. Tenemos cuatro jugadores accedidos por el Barcelona que no van a poder jugar el partido de la Copa ¿vale? Y bueno pues ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno pues vamos a contar con por ejemplo Mario Nájera que es un jugador que a día de hoy bueno pues le estamos dando partidos, es jovencito pero no es por ejemplo Noel López que es nuestro delante titular que también es muy joven y bueno pues se está saliendo ¿vale? Dejaremos descansar por ejemplo pues a nuestra pareja de centrales titulares, dejaremos descansar a diferentes jugadores ¿vale? Así que vamos a ir con este 11 que es el 11 en teoría suplente quitando al portero, bueno Nico también está contando mucho pero no va a poder jugar el siguiente partido porque Diego está cedido ¿vale? Así que bueno pues vamos a avanzar con ellos y esperemos que consigamos una victoria aquí en este partido de la Liga. ¡Ada anda! Espero que te quedes hasta el final porque es que el partido de la Copa creo que se atreve así que si quieres ver cómo va avanzando el Super Depo suscríbete al canal, dale al botoncito ahora mismo, venga que te espero, 1, 2, 3, suscríbete. Ya si lo has dado ¿no? ¿No lo has dado? Venga dale ya. Bueno vamos a avanzar, vamos a decir que esperamos que mantengan esta buena racha viva ¿vale? Y bueno pues como te digo espero que te quedes hasta el final porque seguramente vamos a disfrutar mucho con este Super Depo. Aquí salen los dos conjuntos, el Depo y el Zamora y vamos a ver qué es lo que pasa en nuestra competición de Liga y estamos deseando ya llegar a ese partido de la semifinal de la Copa del Rey. Vamos a ver qué es lo que hacemos contra el FC Clorcerona ¿eh? ¿Qué creéis? ¿Ganamos? ¿No ganamos? Hice una encuesta por ahí en la pestaña de comunidad del canal y bueno pues la verdad es que muchos de vosotros todavía confiabais en que fuéramos capaces de remontarse es complicado ¿eh? Lo sé, es complicado remontar, muchos de vosotros también decís que no está la cosa dividida y bueno pues habrá que ver qué es lo que hacemos pero bueno de momento la verdad es que poder disfrutar pues vamos a disfrutar es decir, un equipo de segunda B que dispute pues la Copa del Rey, la semifinal, ojito allá del gol de Curtis Young pase de Mateo Fernández y el gol de Curtis Young, bueno pues nos adelantamos en el marcador el bueno de Curtis que anota creo que es su primer gol quizás con la capacidad del Deportivo de Coruña ahí está Mateo Fernández, gran asistencia para Curtis y bueno pues el gol de Curtis Young jugador cedido por el Liverpool y que lo tenemos nosotros en segunda B bueno pues como digo para jugar en segunda B la verdad es que disputar la semifinal de la Copa del Rey es algo muy complicado, no sé si se ha dado en alguna ocasión en los últimos tiempos la verdad que un equipo de segunda B dispute las semifinales de la Copa sí que es verdad que ha habido algunas veces pues alguna sorpresa pues recuerdo pues muchos partidos de Copa del Rey donde el pequeño eliminó al grande, al equipo de primera división algún equipo de segunda B había eliminado a algún equipo de primera división pero llegar hasta la semifinal de la Copa me parece que quizás no se le ha dado de momento nosotros tenemos que disputar este partido que tenemos este partido contra Zamora, de momento las cosas van bien, usted 1-0 vamos a ver si Nico nos deja más detalles de calidad para los que no lo conozcan, Nico González es el hijo de Frank el querido jugador de la afición del Deportivo de Coruña lo tenemos con nosotros, está cedido y además lo hemos contratado para la próxima temporada gratis porque acaba con un trato con el Barcelona y hemos sido capaces de llevárnoslo antes de que acabara renovando así que lo tenemos firmado para la próxima temporada será pues nuestro santo y seña del equipo y bueno pues aquí lo tenemos con nosotros espero que haga tan buenos partidos como hizo Frank con la camiseta del Deport bueno pues ahí vemos un jugador canterano como es Nájera Keko Gontán, por ahí lo tenemos Nico, de nuevo Alejandro Francés ojito ahí a la falta, vamos a tener ahí una falta pues más o menos peligrosa pero bueno siguen pasando los minutos de nuevo viene a la contra el Zamora y de nuevo recuperamos la pelota vamos a ver nuestra presión, si es capaz de recuperar ese balón mueve la pelota ahora bien el Zamora está moviendo la pelota con tranquilidad nosotros hacemos bien ahí la presión y finalmente Kurt y John vuelven a poner de nuevo en aprieto al portero del Zamora bueno como decía creo que la partida está siendo bastante interesante espero que estéis disfrutando mucho de esta partida muchos de vosotros pues me estáis diciendo que bueno pues que os gusta mucho esta partida partiendo desde segunda B y bueno pues intentando devolver al Super Deport a las grandes noches de competición europea como fue aquel partido que digo que jugó el Deport contra el Milan el Milan campeón de Europa donde ya digo consiguió remontar ese 4-1 con aquel gol de Pandiani en el partido de ida y finalmente ganó 4-0 un gol precisamente de Fran también lo recuerdo y bueno fue una noche pues increíble le vamos a decir que han jugado bien hasta ahora pero que aún quedan margen de mejora vosotros recordáis ese partido en el que remontó el Super Deport al Milan campeón de Europa por aquel tiempo ¿lo recordáis o no? si lo recordáis dejadme en algún comentario ¿qué recuerdo tenéis de aquel partido? le vamos a decir que todavía tiene mucho que demostrar siempre os recomiendo que le digáis esto si el partido está más o menos igualado en caso de una victoria por ejemplo 1-0 pues creo que a mí me va bastante bien la verdad así pues yo dejo los comentarios de al menos mis consejos de lo que a mí me funciona no sé si a vosotros también os funcionará pero al de momento a mí la verdad es que pues las cosas no me han ido nada mal en este Fútbol Manager 2021 he ganado Premier, he ganado Liga he ganado la Liga Italiana también la Serie Italiana la Champions bueno pues la verdad es que la Copa Italiana también muchas competiciones ojito hay otro gol de Keko Montan muchas competiciones ya que llevo disfrutada en este Fútbol Manager 2021 y las cosas de momento pues marchan bien ¿a vosotros os está pareciendo este Fútbol Manager 2021 fácil o difícil? déjame un comentario ahí que lo vea bueno pues el gol de Keko que puede ser que salga pronto del equipo del Deport porque bueno estamos tirando bastante también ahí de de bueno de algunos jugadores como es pues Conrad de la Fuente por ejemplo o en esa banda tiramos de un jugador canterano ojito al gol de Curtis John vaya golazo ahí Curtis el propio Curtis John también está siendo pues importante como estáis viendo desde que ha llegado cedido por el Liverpool en este mercado de invierno y bueno pues ahí está el 3-0 para el Super Deport de momento 14 disparos a 0 del Zamora y Curtis John de nuevo que intenta poner en aprieto al portero del Zamora el jugador inglés está siendo pues un auténtico peligro para la portería de ojito al gol de Chusviello bueno pues esta es la jugada que solemos repetir os dije que no teníamos nada más que un delantero centro con capacidad de remate aéreo y es el hombre objetivo y bueno pues es al que van todos los balones en jugada balón parado vamos a quitar a Mario Najera que está lesionado vamos a darle unos minutitos vamos a ver que es lo que tenemos por aquí pues no es López le vamos a tener que dar unos minutitos vale no quisiera cansarlo pero bueno va a tener que salir algunos minutos vale tenemos por ahí Alejandro Francés vamos a llevarnos a a Salva Ruiz le damos descanso por aquí a Alejandro Francés también doble cambio y Morato que está por aquí vamos a llevarnos a Morato por Uriel Llové otro central que he fichado muy baratito por tan solo 10.000 jugadores que jugaban segunda vez y bueno pues que está funcionando bien también Uriel Llové los partidos que está teniendo de momento pues bastante bien tres cambios hemos hecho de golpe más que nada para darle un poquito de pues de refresco al equipo vale 4-0 está acabando el partido viene ahí Mateo Fernández Noel López y la parada del portero del Zamora de nuevo es Nico el jugador de que hemos contado el Barcelona y bueno pues ahí acabamos 4-0 el primer partido el partido de Liga y ahora se viene el Gordo ahora se viene el de Copa del Rey las semifinales de la Copa vamos a ver que es lo que conseguimos hacer de momento bueno pues una buena victoria para nosotros este 4-0 que nos hace llevar con buena moral al partido de la Copa del Rey Curtis John muestra una gran clase de luego que sí que ha sido pues el mejor partido con mucho que he visto de Curtis vamos a intentar elogiar al jugador le pasamos el brazo por encima del hombro y le decimos que ha estado magnífico llegar a la portería dos goles una asistencia nueve de media así que no está nada mal 17 partidos seguidos ganados del Superdepo ¿vale? estamos asentando buen nacimiento ahí vamos a avanzar un poquito tenemos el partido del Barcelona muy prontito y bueno pues espero que lo acabe disfrutando ¿vale? espero que lo acabe disfrutando por aquí Ignacio González finalmente se ha marchado ya aquí a los Fluminenses nos han pagado 140 si no recuerdo mal 140.000 bueno pues más dinerito nuevo récord 18 partidos sin perder del Superdepo y hacemos un récord en segunda B vale por aquí seguimos a los jugadores y no es más que nos lleguen pues informes sobre ello vamos a avanzar tenemos por aquí ya el partido muy cerquita la dinámica os enseño como va la cosa Salva Ruiz bastante importante ya muy influyente y Uche Aspo también bastante importante ¿vale? vamos a ver si conseguimos la machada frente al Barcelona mientras déjame un comentario ahí déjame un comentario que estoy deseando leerte el partido vamos a ver que es lo que nos dice entre las semifinales de la Copa del Rey vamos a acudir comenzamos la rueda de prensa me parece que es importante ver esta rueda de prensa en las semifinales de la Copa del Rey perder el partido de ida en la Copa bueno pues si jugamos como sabemos todo el mundo hacerlo bien bueno pues creo en nosotros mismos ya supone la mitad de la batalla afrontamos cada partido con una mentalidad positiva vamos a decirle venga ahí vamos a intentar motivar al equipo no estoy dispuesto a discutir la selección de plantilla el Barcelona va a afrontar este partido con mucha moral después de una gran victoria 5-0 al Cádiz bueno vamos a decirle tenemos mejor jugador y cuerpo técnico vamos a retar un poquito el equipo venga no me preocupa que Mico está por ahí la verdad que Mico acaba con trato y bueno pues se marchará del club no se ha marchado vas a tener que esperar el próximo mercado vale acepto la norma no me encantaría que Kurt y John se quedara bueno pues espero que hayamos motivado a la plantilla de cara al siguiente partido el partido de la Copa del Rey el partido más importante de la temporada de momento que ya vemos que tenemos por ahí la fase de ascenso a segunda A vamos a ver si lo conseguimos vale Klopp descarta la venta de Kurt y John por ahora normal declinamos no vamos a entrar en en debate con Jurgen Klopp y bueno pues aquí se viene ya el partido estamos ya en el día del partido de las semifinales de la Copa del Rey que os parece que os parece la temporada no está nada mal no yo espero leeros por ahí y espero que estéis disfrutando de este Super Depor vale así que bueno pues espero que me dejéis comentarios que veáis el vídeo hasta el final esto es importante porque si no probablemente si no tiene apoyo la serie pues la acabaremos dejando y bueno pues espero que que veáis los vídeos hasta el final y bueno pues que me deis like al vídeo que os suscribáis los que no estéis suscritos para poder disfrutar bueno pues tenemos muchas bajas como podéis ver Musa Bagué Mingueza Mateo Fernández Nico Francisco Conseisao que también está sancionado y probablemente era nuestro mejor jugador en ese momento junto con pues a ver donde está Conrad de la Fuente que tampoco puede jugar ¿no? bueno pues tenemos muchas bajas vamos a darle primero a la elección rápida a ver la alineación que nos hace y ahora ya con esto pues fijaros todas las bajas que tenemos bueno pues vamos a colocar a Noel López nuestro hombre gol nuestro jugador jovencito que tenemos de 17 años junto con ya Sanogo Kurti, John y Keiko bueno pues lo tenemos por ahí en banda vamos a ver qué es lo que podemos sacar Nico no es Nico el del Barcelona sino que es un jugador que hemos sacado canterano del club y bueno pues tenemos a Mario Nagel ha lesionado a Manucho que prácticamente no ha debutado siquiera con el deportivo lo hemos tenido porque lo contratamos al principio de temporada pero realmente no es importante para nosotros así que visto esto solamente contaría con Morato Uriel Llové Susvielle y bueno pues Nico Mario Nagel vale Mario Nagel está lesionado pues 4 o 5 jugadores tenemos en banquillo vamos a ver que es lo que tenemos en el filial siempre hay que mirar hacia abajo mirar lo que tenemos si tenemos que completar la plantilla con algún jugador que tenga proyección dejarlo definitivamente en el equipo pues puede ser si tenemos algo interesante vale Víctor Guerra por aquí tenemos un jugador ahí con 15 en pase bueno pues Yanamay Hernández no confío mucho en él pero podría ser el que completara vale vamos al sub 19 y vemos que tenemos por aquí a Trigi que sí que me convencía más pero es lateral derecho que es prácticamente la posición que tenemos ahora mismo cubierta Hugo Padín por aquí Diego Fuente medio centro y Fito Trigi podría jugar también de defensa central y de carrilero lo vamos a subir también al primer equipo vale vamos a mandarlo a la primera plantilla vale Trigi y bueno pues otro jugador más que tendremos por aquí en el equipo para que complete un poquito la alineación vale muchas bajas la baja de Uche Asbo también lesionado senacionado perdón bueno pues es que estamos bajo mínimo contamos aquí con uno dos laterales derechos dos centrales un delantero centro bueno pues no tenemos ningún centrocampista estoy viendo no tenemos ningún centrocampista Gandoy en principio nos lo colocan a nosotros como el titular porque no tenemos otra cosa bueno ya Gandoy hemos jugado el canterano todavía no ha sido titular ni un solo partido excepción de un partido de copa del rey y bueno pues es lo que tenemos así que voy a tirar también de otro jugador más esto es importante siempre complicado pero es que es lo que tenemos vale vamos a ver lo que tenemos en el sub-19 si tenemos a un jugador teníamos por aquí o en el Jeremiah Hernández venga vamos a Jeremiah Hernández por lo menos tiene 15 empases y bueno pues creo que podremos darle un poquito más de de protagonismo vale por lo menos tenemos un jugador del medio campo que puede hacer las veces de pues de cualquier lesión que tengamos ahí en el medio campo vale Alejandro Francés que bueno pues va a jugar tenemos además que fijaros tenemos dos jugadores que no están ni en forma ahora mismo Mujaya Salik que viene de una lesión Yago Gandoy que prácticamente no ha jugado tanto como esperábamos y ha tenido una lesión también y bueno pues creo que tampoco ha jugado demasiado así que estamos jugando con un equipo pues con bastante problema bastante problema ahí vamos a ver bueno es lo que hay vamos a enfrentarnos al Barcelona y con un equipo pues plagado de baja vamos a ver que lo conseguimos hacer vale bueno pues nada vamos a ello avanzamos enviamos el equipo y bueno pues esto es todo la suerte está echada de momento nos queda ver y luchar cada minuto del partido espero que lo disfrutes con nosotros jugamos contra Ter Stegen Sergi Roberto Piqué Lenglet Jordi Alba Sergi Busquets Frankie De Jong Miralem Piani Leo Messi Coutinho y Ansu Fati bueno pues ese es el equipazo contra el que nos vamos a enfrentar esperan en el banquillo Pedri o Moriba o Dembélé bueno pues todos ser los jugadores y nosotros pues vamos a intentar Puerta de la Sorpresa vale vamos a ver ya sé que partimos como víctimas pero quiero que salgáis ahí hagáis que nuestra afición lo aplauda vamos a decirle que tenemos una guardada Fútbol Club Barcelona después de lo que pasó en nuestro último partido así que que salgan ahí y que reclamen venganza vamos a ver si somos capaces de pues de estar en nuestro sitio al menos de competir tal y como hicimos en el partido de ida y bueno pues si tenemos nuestras opciones pues pues intentar aprovecharlas vale equipazo el de Barcelona sale con todo la verdad no me extrañan son las en finales de la Copa del Rey no se pueden hacer muchas rotaciones nosotros tenemos muchos problemas de baja es decir ahora mismo titulares tenemos a Pablo Brea tenemos a a Sadik pero lesionado que viene tenemos a Braganza tenemos a ya a Sanogo y Noel López esos son los jugadores titulares le podemos unir un poquito a Curtis Young pero más o menos esos son los jugadores titulares y ya lo que tenemos vale de momento viene Ansu Fati por ahí es el Barcelona el que va a salir el minuto 2 viene por ahí el Barcelona Coutinho y el balón que se marcha afuera bueno minuto 3 intentan ponernos en aprieto vamos a ver si conseguimos estar en nuestra línea vale en nuestra línea de pues de presión de pelota de conseguir la pelota rápido y de pues bueno pues pues ya está gol de Messi suscríbete bueno pues ya está gol de Messi 1-0 nos queda hacer la machada intentar hacer dos goles para ello vamos a gritar aquí vamos a vamos a abroncar al equipo fijaros vamos a abroncar al equipo vamos a intentar pues la machada como se dice la machada vamos a intentarla Leo Messi pelotazo arriba Leo es Tique Ter Stegen viene ahí el Depor muy bien Keiko bueno pues Keiko echa la pelota a 6 Roberto y vamos a tener otra contra viene Asufati la velocidad es increíble y Pavo Obrea que tiene que atajar ese balón Salva Ruiz tiene tarjeta amarilla le vamos a pedir a Salva Ruiz pues que que suavice la entrada y viene de nuevo Leo Messi mira Lempianic Leo Messi de nuevo ahí está el Deportivo bueno pues moverá la pelota Pavo Obrea Alejandro Francés Braganza Pavo Obrea de nuevo moviendo la pelota Alejandro Francés Leo Messi que se marcha por la banda y bueno pues la parada de nuevo de nuestro portero Pavo Obrea 1-0 el partido no está ni mucho menos perdido todavía nos quedan opciones seguramente son muchos minutos esperemos que consigamos anotar un gol y bueno pues uno nos da nos daría clasificación directa no habría prórroga vamos a ver si conseguimos anotar algún gol que nos dé esperanza de cara a la segunda mitad Curtis Young el balón que bueno pues acaba cayendo hasta mira Lempiani Frankie de Young y de nuevo la pelota que se marcha arriba Pavo Obrea Mujay Asadik la pelota está Keiko Gontan Es Keiko Gandoy Yasanogo ojito ahí el disparo de Yasanogo bueno pues que tiene que repeler ahí Ter Stegen y a la contra de nuevo Ansufati bueno hemos tenido alguna ocasión hemos tenido alguna ocasión es verdad que el partido de ida fue más de tú a tú que este partido realmente el Barcelona aquí parece superior a nosotros estamos jugando en el Camp Nou y ojito porque viene penalti viene penalti ahí de nuevo Leo Messi otro penalti más nos puede eliminar bueno pues ya esto ya es complicado este 2-0 Leo Messi dos goles en esta eliminatoria de penalti y bueno pues otro gol más que ha hecho bueno de momento Messi 3 Deportivo 0 vamos a ver si conseguimos anotar un gol le vamos a decir que pues una actuación nefasta no estoy nada contento aquí le vamos a decir que tenemos fe en ellos y aquí que tenemos fe vamos a ver si si conseguimos aunque se anotar algún gol y por lo menos pues caer con honra aquí en en el Camp Nou porque la verdad que empieza a complicarse ya tenemos que hacer tres goles al Barcelona y bueno pues por momentos pienso incluso si echarlo todo el equipo arriba pero creo que se debería de poco la verdad incluso nos harían algún gol más no creo que no creo que fuéramos capaces ni incluso aunque hiciéramos algún ajuste táctico de colocar algún delantero o algo cambiando un central por un delantero o lo que sea pues anotar tres goles es complicado un gol dos goles pero ya que si eran tres goles ya es es mucho vamos a tirar de pues de alguno de los jugadores que tenemos por aquí quitamos Salva Ruiz vamos a colocarlo en la banda Alejandro Francés nos llevamos a Morato y bueno pues fijaros las medias estamos hoy hoy no está siendo nuestro partido de luego voy a quitar a Keiko que con Tan lo vamos a quitar vamos a colocar aquí a Jorge Balín y vamos a hacer debutar a Trigi que lo hemos subido del filial vámonos con Trigi otro jugador más del filial que va a debutar con nosotros y pues lo va a hacer ni más ni menos contra el FC Barcelona en el Camp Nou el momento para recuerdo de Trigi seguro bien aquí un córner Daniel Braganza ojito ahí al córner bueno el malón que se marcha fuera tras desviarlo Ter Stegen de nuevo intentamos recuperar ese balón vamos a hacer el cambio de Mujay a Sadik se va a marchar y va a entrar Uriel Llové el 2-0 Uriel Llové Trigi bueno pues el balón para Braganza de nuevo ya Sanobo Alejandro Francesc Kurtis Jong ojito ahí ojito ahí bueno pues habíamos tenido una ocasión para anotar un gol que no hubiera venido pues bastante bien por lo menos un gol para darnos un poquito ahí de pues de honrilla ¿no? vamos a hacer debutar también aquí a otro jugador más que acabamos de ascender cambiamos a a Yao Gandoy y bueno pues otro canterano más que va a debutar con nosotros este 2-0 Kurtis Jong al menos tiramos de cantera siempre es importante que vayamos sentando un poquito de bases para el futuro para el futuro SuperDepo que esperemos que sea mucho más arriba de donde estará bueno pues un 2-0 estamos cayendo no hemos tenido realmente ocasiones en esta eliminatoria por lo menos en este partido de eliminar al Barcelona creo que ha sido claramente superior a nosotros no vamos a decir que no es normal tenemos muchas bajas estamos jugando en segunda B pero es que además dentro del equipo de segunda B creo que somos pues el partido en el que hemos sacado la alineación quizás más floja por el tema de que teníamos muchos jugadores cedidos por el Barcelona porque teníamos dos jugadores sancionados y bueno pues que hemos tenido un jugador con lesión no son excursas ni mucho menos pero creo que que es el equipo más flojo que hemos sacado en todo lo que va de competición este partido contra el Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey bueno pues no podíamos hacer otra cosa hemos hecho debutar a dos jugadores más canteranos que teníamos aquí a Trigia Hernández y bueno pues al menos bueno fijaros aquí por ejemplo otro canterano que acentimos pues fijaros Pablo Ubrea es nuestro mejor jugador con un 7,2 en el Camp Nou así que bueno pues no está mal hemos caído creo que bastante bastante honra podemos tener en caer en la en las semifinales de la Copa del Rey eliminando al Real Madrid eliminando a Villarreal eliminando a Real Sociedad si no recuerdo mal creo que que son equipos muy importantes y que eliminarlos desde segunda B pues tiene mucho mérito ¿no? le damos aquí no estamos contentos con esto bueno pues la eliminatoria ha terminado bueno pues el 2-0 2-0 pues no está dando dura en la Copa del Rey vamos a verla por aquí para ver lo que hemos hecho a fase este es el 0-2 las semifinales si nos venimos a la quinta ronda eliminamos como vemos aquí al Villarreal 4-2 aquí eliminamos a la Real Sociedad 1-0 y aquí eliminamos al Real Madrid 5-3 bueno con una manita al Real Madrid no está mal ¿no? bueno pues ya está el Barcelona nos ha dejado en el camino ya esta semifinal parece que es lo razonable la verdad es que era normal que cayéramos y bueno pues ¿quién ha pasado más en la otra semifinal? no jugaremos competición europea el año que viene porque si el Barcelona entra en Champions habrá que ver quién llega a la otra por la otra parte de la tabla a la final la Copa del Rey bueno pues pasaría a Valencia no creo porque está por aquí el Español bueno pues ya está no tendremos más competición imagino que el Valencia a lo mejor va séptimo no podemos jugar nosotros competición europea ¿vale? era un sueño imposible pues nada eso es lo que hemos hecho hasta ahora ahora lo que se viene ojito ni más ni menos que se viene por aquí vamos a verlo tenemos por aquí vamos a enviar ya el segundo para hacerlo más rápido bueno el Pablo Orgulloso de bueno a pesar de la derrota me parece que es para estarlo y tenemos por ahí la fase de ascenso la fase de ascenso contra el Burgo bueno pues nos jugamos la fase de ascenso contra el Burgo ¿esto cómo es? es un partido que tenemos en casa vamos a ver ahora el calendario a ver si lo pone por aquí o todavía no lo pone fase de ascenso bueno pues tenemos por aquí un partido contra el Burgo y otro contra el Lealtad por aquí Burgo Sporting B Lealtad Sporting B Burgo y Lealtad bueno pues nos enfrentamos al Burgo al Sporting B y al Lealtad en esta fase de ascenso ¿conseguiremos el ascenso? bueno pues esperemos que sí esperemos que sí y tú lo vas a ver porque sí tú te vas a suscribir ¿a que sí? suscríbete ahora mismo venga dale al botoncito no te cuesta nada nos vemos en la próxima adiós un abrazo de gol un abrazo de gol un abrazo de gol un abrazo de gol